Erling Haaland está lesionado. El delantero salió de cambio el fin de semana y ahora el Dortmund informó que el noruego sufre problemas musculares que requieren tratamiento y más exámenes en los próximos días, sin dar más detalles al respecto. Es la tercera vez en esta temporada que Haaland sufre problemas musculares. Se perdió tres partidos entre finales de septiembre y mediados de octubre por molestias en la cadera y otros siete partidos desde finales de octubre hasta finales de noviembre. Por cierto, la web Transfer Market, que ustedes saben que se especializa en ponerle un valor aproximado a los futbolistas, hoy publicó una lista de clubes con posibilidades de pagar por Haaland, tanto el costo de su fichaje como el salario del noruego y ahí no aparece el Barcelona. Los que sí aparecen son Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Paris Saint Germain y el Newcastle. ¿Será alguno de esos el próximo destino de Haaland? Todos los días tenemos la mejor información para ustedes, cracks. No olviden suscribirse. Pero el Barcelona puede tener pronto un respiro para sus finanzas. El contrato de sus principales patrocinadores en la playera termina y ya tienen millonarias ofertas de empresas que quieren ocupar ese lugar. De acuerdo con medios catalanes, un par de empresas dedicadas al tema de las criptomonedas están muy interesadas en ser el nuevo sponsor culé, lo que significará una muy buena cantidad de dinero. Se habla de casi 100 millones por anunciarse en el frente y en una de las mangas. Otro de los interesados sería Spotify, por lo que dependiendo del lugar que ocupen en la camiseta, será el dinero que pagarán. Dinero que le va a caer muy bien a la directiva blaugrana. Quiz. Existen lugares en el planeta en los que lamentablemente no puede existir fútbol profesional por las condiciones climáticas tan extremas. Hace unos años la FIFA impulsó un proyecto y le regaló una cancha artificial a Alaska, Bruelandia, Samoa o Bhutan. Nos vemos al final, cracks. Otro técnico de la Premier que cae esta temporada. Ranieri solo llevaba 90 días a cargo del Watford e iban penúltimos en la tabla. Pero esto dijo el italiano antes de ser despedido. No, 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 no voy a salir. Quiero continuar porque soy un luchador. Nunca me dejé en mi carrera. Esto es un buen equipo, pero deben cambiar la mentalidad. Algunos jugadores tienen que seguir a Sissoko y Cleverly, los dos capítulos. Esto es mi mundo. Si eres un verdadero fanático del mejor fútbol, suscríbete a Cracks, el mejor informativo del mejor fútbol. Cracks, en el tema Ansu Fati, la información que nos llega ahora es que el jugador no quiere someterse a una operación luego de su más reciente lesión. La joven promesa del FC Barcelona, a pesar de tener una muy corta carrera aún, ya se ha sometido a distintos tratamientos quirúrgicos, por lo que en esta ocasión preferiría llevar un tratamiento más conservador y que además podría tenerlo antes que lo que una operación podría tenerlo en las canchas, más no tendríamos una fecha definida para su regreso. El Barça anunciará en las próximas horas cuál será su postura respecto a lo que ocurrirá con Ansu Fati. En noticias más alentadoras para el Barcelona, Erick García ya se reintegró a los entrenamientos del conjunto blaugrana, pero aún le quedan cerca de tres semanas para poder estar al 100% y continuar con el equipo de manera normal. El que ya fue operado con éxito es Federico Chiesa, de su lesión en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda que sufrió el pasado 9 de enero en el partido de la Roma contra la Juventus. Serán siete meses de recuperación, informó el club. Cirugía hecha, aquí vamos de nuevo, escribió el jugador en sus redes. Cracks, hoy voy a un saludo para los aficionados de Delfín, el club que en 2019 fue campeón del fútbol ecuatoriano. Mañana saludaremos a los hinchas de algún otro equipo. Nos vemos en el próximo video. Las noticias breves que tienes que conocer, sí o sí, en corto. Estoy bien y estoy de buen humor gracias a Turquía. Estoy contento allí. Volveré a la Serie A. Estoy bien en Turquía. Dijo Mario Balotelli que fue nuevamente convocado con la selección de Italia. Le di las gracias por salvarnos el trasero de nuevo. Dijo Jurgen Klopp a Alisson luego de jugar contra el Crystal Palace. Sky Sport Italia dice que Napoli se ha retirado de la posibilidad de fichar a Tagliafico, pues el argentino quiere ir al Barça. También en Italia aseguran que la Juventus espera cerrar en las próximas horas el fichaje del serbio Dusan Blachowicz, delantero de la Fiorentina. Creo firmemente que Manuel Neuer terminará su carrera en el Bayern Múnich, dijo Herbert Heinert, directivo del club. Me encanta tener a los hinchas en el estadio y que no haya vallas ni redes cerca. En general no estoy preocupado, pero si esto es una nueva tendencia, debemos actuar todos juntos para detenerla lo antes posible. Dijo Thomas Tuchel tras las agresiones a Diñe y a Rüdiger en la Premier. El diario Bill dice que Niklas Zule se irá del Bayern al final de la temporada, pues no renovará contrato. Barcelona, Chelsea y Newcastle estarían interesados. Fabrizio Romano informa que el acuerdo entre el Manchester United y el Sevilla por Anthony Martial está cerrado. El futbolista jugará a préstamo por seis meses sin opción de compra. Este martes llegará a Sevilla. Cracks, parte final del video. Hoy hay varias noticias que hay que dar. Algunas son buenas, algunas no tan buenas. Esta es curiosa. Comora se enfrentó a Camerún en la Copa Africana y se les infectó un montón de gente de coronavirus, incluidos los porteros. No tenían ningún portero. Entonces, a Dur, un defensa, se tuvo que poner de portero. Estamos viendo que incluso improvisó la camiseta para ponerse de portero. Tuvo varias atajadas y eso. O sea, no estuvo mal su actuación, pero al final terminó perdiendo contra Camerún. Camerún avanzó. Y lo que te decía, Fer, de las malas noticias que vienen con esta nota curiosa es que se está reportando en los últimos minutos que hubo una estampida de gente ahí en el estadio de Camerún que salieron y hay gente herida. Incluso se reportaban personas muertas. Entonces, son las cosas que no nos gusta ver en el fútbol. Se está reportando. Todavía no se confirma una cifra oficial, pero nos llegan esas terribles noticias desde Camerún. Luego, cambiando de tema y algo que es bonito de las cosas bonitas que deja el fútbol. Virginia Torrecilla es una jugadora del Atlético de Madrid que hace algún tiempo se dio a conocer que tenía cáncer. Obviamente dejó el fútbol para recuperarse. Y ayer volvió después de este largo periodo de recuperación y de que afortunadamente venció el cáncer. Volvió a las canchas. Ella regresó en la final de la Supercopa Española Femenina, en donde el Barça le puso una goliza al Atlético de Madrid. Pero más allá del resultado, esta imagen, estas imágenes que estamos viendo, pues la verdad le dieron la vuelta al mundo porque es una jugadora, además de jugadora, es una persona que se recupera del cáncer, que vuelve y que puede volver a realizar sus actividades. Sus sueños, ¿no? Su profesión, exacto. Su equipo cae, pero luego el Barça tiene este gesto con ella de, decían allá la expresión, mantearla. Esas veces que la levantan entre todas y la levantan, la suben y así. La vientan, la verdad, por los aires, ¿no? Le hicieron esto a ella como símbolo de homenaje. De pudiste, de bien. De bienvenida, exacto. De reconocimiento. Y ahí quedaron las imágenes que la verdad son muy emotivas. Y pues, cracks, así es esto del fútbol como la vida, ¿no? Hay cosas buenas, cosas malas, de todo. Y pues a nosotros nos toca informarlo. En Groenlandia solo se puede practicar el fútbol a finales de mayo e inicios de septiembre. Y por ello la Federación Danesa de Fútbol impulsó una solución junto con la FIFA e instaló una cancha artificial en Kakortok. ¿Se imaginan estar tanto tiempo sin fútbol? Cracks, inicio de semana. Recuerden que todas las semanas vamos a tener informados. Aquí al ladito les dejo otro video para que se sigan informando. Y las redes junto con los canales hermanos de cracks siempre están abajo y muy activos. Nos vemos en el próximo video.